Venga banda, venga, ven toda la bola del aburrido chavos, venga, aquí se viene a divertir en grande chavaco, se viene a echar desmadre con todo, venga, ¿dónde está el grito? Hay que echarle más garritas compadre, hiciste, una, dos, tres, grito. Venga banda, hay que echar desmadre, si no está vuelta, se acaba, se servira, venga, hiciste, una, dos, tres, grito. Venga chavajos, y mano arriba, venga, mano arriba, y junto el que se agarre. Venga, 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 v Gracias por tu presencia. 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 Gracias. 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 Gracias.